Hola queridos seguidores de mi canal Todas las Noticias. Bienvenido a nuestro canal Andercel, cambiaré toda mi vida porque, todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta mantente atento para estar informado de las últimas novedades al instante. Andercel, la estrella brillante de los últimos años, es uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas. Ercel, que tiene una amplia base de admiradores por su belleza, talento y actuación exitosa, últimamente ha pasado a primer plano con su vida privada. Sin embargo, esta vez Andercel salió a la palestra con una declaración muy llamativa, «Voy a cambiar toda mi vida porque mi amante Keram y yo decidimos que nuestra vida es aburrida». Esta declaración creó un efecto explosivo en el mundo de las revistas. La relación de Andercel con Keram Bursin, con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo y a la que consideran una pareja de ensueño, es seguida de cerca por sus fans. Los momentos felices que la pareja pasó juntos fueron compartidos frecuentemente en las redes sociales y vistos con gran admiración por un amplio público. Sin embargo, la declaración de Ercel señala que hay una realidad detrás de todos estos hermosos recuerdos, Hand y Keram se dieron cuenta de que sus vidas, que parecían perfectas desde fuera, no eran tan emocionantes como pensaban. Revisamos nuestras vidas de principio a fin. Andercel prosiguió sus declaraciones con las siguientes palabras, «Hemos estado juntos con Keram durante mucho tiempo y estamos muy felices. Sin embargo, recientemente nos hemos dado cuenta de que nuestra vida se ha vuelto rutinaria y ha perdido su emoción. Por supuesto, los tiempos en los que pasamos juntos son muy valiosos, pero estos tiempos no nos son suficientes y no nos satisfacen. Entonces tomamos una decisión radical y reexaminamos nuestras vidas». Esta decisión de Ercel y Bursin sorprendió a los fans de la pareja. Especialmente los momentos románticos que frecuentemente compartían en las redes sociales fueron seguidos con envidia por muchas personas. Sin embargo, esta decisión revela que la vida perfecta que la pareja refleja hacia el exterior en realidad contiene insatisfacción interna. «Quiero emprender nuevos proyectos que cambiarán mi vida». Andercel también afirmó que este deseo de cambio en su vida no se limita solo a su vida personal. El famoso actor anunció que planea hacer cambios radicales en su carrera. «Quiero emprender nuevos proyectos que cambiarán mi vida», afirmó Ercel, añadiendo que se centrará en los proyectos con los que lleva soñando desde hace mucho tiempo. «Siempre quiero llegar más lejos en mi carrera y mejorar. Por eso no dudo en tomar riesgos y emprender diferentes proyectos». «En la nueva era, encontrarás un handy como nunca antes me has visto». Estas palabras indican que Andercel se está preparando para un gran cambio en su carrera. Ercel, que hasta ahora ha participado en muchos proyectos exitosos, parece haber decidido esta vez seguir un camino completamente diferente. Los fanáticos esperan con gran curiosidad estos nuevos proyectos del famoso actor.